Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de la historia de América. Aquí en Salón de Clases soy el profesor Diego Núñez y hoy tendremos nuestra séptima clase. Esta vez pasaremos por la conquista de Pizarro sobre el Tahuantinsuyo. Como es de costumbre dejaremos dos preguntas al finalizar, las cuales pueden responder aquí o de manera personal. Sin más que decir, comenzamos. La campaña de Pizarro comienza en 1502 cuando llegó a América en la expedición de Nicolás de Ovando, el nuevo gobernador de la española. De sus primeros años en América se sabe muy poco porque no era una persona relevante y los historiadores o escritores no tomaron en cuenta, por lo cual se presume que estuvo en la isla desarrollando sus funciones militares. Pero Pizarro aparecería en las páginas de Bitácora siete años después. En 1509 hubo una expedición comandada por el bachiller y alcalde mayor de Nueva Andalucía, Martín Fernández de Esencio, que salió a socorrer a su superior, el gobernador Alonso de Ojeda. Ojeda junto con 70 hombres había fundado el poblado de San Sebastián de Urabá en Nueva Andalucía, lugar donde después se levantaría la ciudad de Cartagena de Indias. Sin embargo, cerca del establecimiento existían muchos indígenas belicosos que usaban armas venenosas y Ojeda había sido herido en una pierna. Poco después, Ojeda se retiró en un barco a la española, dejando el establecimiento a cargo de Francisco Pizarro, que en ese momento no era más que un soldado en espera de que llegara la expedición de Enciso. Ojeda pidió a Pizarro que se mantuviera con unos pocos hombres por 50 días en el poblado, o que de lo contrario usara todos los medios para regresar a la española. Tras esta hazaña, Alonso de Ojeda lo llevará a sus campañas en América Central y Colombia, y luego será recomendado en las campañas de Vasco Núñez de Balboa, que culminó en el descubrimiento del Océano Pacífico en 1513. En enero de 1519, Francisco Pizarro, pese a ser grandes compañeros de viaje, arrestó a Vasco Núñez de Balboa por orden de Pedro Arias de Ávila, gobernador de Castilla de Oro, lo cual le significó una muy buena recompensa. De 1519 a 1523 fue encomendero y alcalde de Panamá. Existen discrepancias sobre el estado de la fortuna de Pizarro durante su estancia en Panamá, ya que tenía varios negocios ilegales con la venta de indígenas encomendados. En 1524, Pizarro se asoció con Diego de Almagro y Hernando de Luque, un hombre influyente, cura de Panamá, para conquistar Birú, una tierra de leyenda entre los indígenas panameños de que allí existía una gran civilización de la que tenían vagas noticias, repartiéndose las responsabilidades de la expedición. Pizarro la capitanearía, Almagro se encargaría de la intendencia y Luque estaría al cargo de las finanzas y de la provisión de ayuda. A finales de septiembre de 1526, cuando habían transcurrido dos años de viaje hacia el sur, afrontando toda clase de inclemencias y calamidades, llegaron extenuados a la isla del Gallo, en la Bahía de Tumaco, actual sur de Colombia, en la costa del Pacífico. El descontento entre los soldados era muy grande, llevaban varios años pasando calamidades sin conseguir ningún resultado. Pizarro intenta convencer a sus hombres para que sigan adelante, sin embargo, la mayoría de sus huestes quiere desertar y regresar. Allí se produce la acción extrema de Pizarro, de trazar una raya en el suelo de la isla, obligando a decidir a sus hombres entre seguir o no en la expedición descubridora. Tan solo cruzaron la línea 13 hombres, los 13 de la fama o los 13 caballeros de la isla del Gallo. Pizarro y los 13 de la fama esperaron refuerzos, 5 meses en la isla del Gallo, los cuales llegaron de Panamá, enviados por Diego de Almagro y Hernando de Luque, al mando de Bartolomé Ruiz. El navío encontró a Pizarro y los suyos en la isla de la Gorgona, hambrientos y acosados por los indígenas. Ese mismo día, Pizarro ordenó zarparse al sur. Pizarro no fue ni el primero ni el único que intentó la conquista del Perú. Dos años antes, en 1522, Pascual de Andagoya intentó la aventura. Su expedición terminó en un estrepitoso fracaso. Sin embargo, las noticias de la existencia de Virú y de sus enormes riquezas en oro y plata influyeron sin duda en el ánimo de los asociados y pudieron haber sido decisivas en la toma de decisión para acometer la empresa. Con la capitulación de Toledo de 1529, firmada por Isabel de Portugal con la autoridad del rey Carlos I, se concedieron los derechos de dominio sobre la zona de Perú, explorada hasta hace entonces. El territorio que correspondía a Pizarro iba desde el río de Santiago, río de Tempula o Callapas, en el norte de Ecuador hasta el Cusco. En 1532, Pizarro zarpó desde la ciudad de Panamá con 180 soldados desembarcando cerca de Tumbes, en lo que ahora es la frontera norte del Perú. Entonces, formaba parte del imperio inca llamado Tahuantinsuyo, que se extendía desde Colombia hasta Chile con una población aproximada de 12 millones de personas. Los incas tenían una leyenda sobre que un día el dios Viracocha regresaría desde la Tierra del Sol Poniente, una deidad que según ellos vestía de oro y plata con barba blanca y ojos verdes y que se había ido a través del océano Pacífico para volver en tiempos de gran necesidad. Los nativos norteños vieron la llegada de los españoles que tenían características semejantes a la de Viracocha, narradas en su leyenda. Los indios tallanes le comunicaron a Tahualpa que los españoles eran dioses, dada su piel blanca, sus barbas, sus brillantes armaduras y que habían venido en grandes naves desde el océano Pacífico. Atahualpa creyó el origen mitológico de los conquistadores y los tomó como buen presagio en ánimos de acabar con la guerra civil en que estaba sumido el Tahuantinsuyo por la sucesión del emperador inca Huayna Capac, muerto por Viruela. Los príncipes Huáscar y Atahualpa luchaban por la toma del Cusco. Fue invitado por Atahualpa a encontrarse en la fortaleza inca de Cajamarca por intermedio de un emisario muy allegado a él. Los españoles al llegar a los núcleos incas vieron que se trataba de una civilización avanzada con sistemas de irrigación, una rica cultura y un ejército poderoso. Al llegar a la fortaleza de Cajamarca la encontraron casi vacía y la exploraron inquietos temiendo una emboscada. Sin embargo, Atahualpa se encontraba en un manantial cercano con su hermana sin preocuparse en absoluto por la presencia de los españoles. Pizarro deseaba hablar con Atahualpa por lo que envió emisarios. El encuentro que tuvo lugar entre el rey y los enviados de Pizarro fue muy tenso. Atahualpa y sus hombres vistieron sus mejores galas en el recibimiento y tenían una pose muy seria. Los incas nunca habían visto caballos, de modo que los españoles decidieron permanecer en sus monturas y encabritarlos y hacerlos relinchar en presencia del monarca inca para intimidarlos. Atahualpa respondió bebiendo del cráneo de un prisionero ejecutado. Posteriormente ofreció copas de oro a los españoles de las que ellos bebieron. Finalmente prometió ir a Cajamarca al día siguiente a entrevistarse con Pizarro. Los exploradores habían contado al menos 30.000 guerreros incas, por lo que iniciar una conquista militar sería imposible. Posteriormente vinieron miles de soldados incas desarmados y los rodearon. Luego vino un desfile de cientos de sirvientes limpiando el camino para el paso del rey Atahualpa. Que iba subido en un trono de oro rodeado de sus líderes. Entonces el capellán de los españoles se acercó al trono con una cruz y una biblia y pidió al rey que se retractara de sus creencias paganas y aceptara el bautismo y la autoridad del rey de España Carlos I. Atahualpa tomó la biblia, la examinó sin entender nada de lo que ponía y la arrojó al suelo. Lo que fue interpretado como una blasfemia por los españoles y Pizarro ordenó abrir fuego. Los españoles posteriormente sacaron sus espadas, iniciaron una matanza y tomaron prisionero a Atahualpa y este fue confinado en una sala de Cajamarca con sus tres esposas y se le dejaba seguir conduciendo sus asuntos de gobierno. Pizarro además hizo que el inca Atahualpa aprendiera el idioma español y lo hizo aprender a leer y a escribir. De esta forma fue posible comunicarse con el rey inca que le informaba de sitios donde había oro. Además jugaba partidas de juego de mesa con el rey indígena, Pizarro emprendía con sus hombres exploraciones en busca del preciado metal. Para crear un vínculo más cercano, Atahualpa ofreció a Pizarro a su hermana favorita en matrimonio. Quispecisa era hija del emperador inca Huayna Capac. El conquistador la hizo bautizar como Inés Huayna Capac y tuvo dos hijos con ella. Una primera hija a la que llamó como su padre, Francisca Pizarro Yupanqui, y Gonzalo, que murió joven. Pizarro mantuvo una estrecha alianza con la nobleza del Cusco, partidaria de Huáscar, lo que le permitió completar la conquista del Perú. Tras nombrar inca a Tupac Hualpa, un hermano de Atahualpa, marchó al Cusco que ocupó en noviembre de 1533. Su hermano Juan fue nombrado regidor de la ciudad. Atahualpa propuso a Pizarro llenar la habitación donde se encontraba preso, el conocido como cuarto de rescate, dos veces, una con oro y otra con plata, a cambio de su libertad, lo que Pizarro aceptó. Los súbditos trajeron oro en llamas durante tres meses hacia Cajamarca, de todas las partes del reino para salvar su vida. Finalmente lograron reunir 84 toneladas de oro y 164 de plata. Francisco Pizarro ordenó la ejecución de Atahualpa mientras estuvo prisionero. A pesar de haber recibido el rescate más alto de la historia, lo mandó a justiciar la noche del 26 de julio de 1533 por los delitos de sublevación, poligamia, adoración de falsos ídolos y por haber ordenado ejecutar a Huáscar. Además, se creía que había mandado un ejército para luchar contra los españoles desde el sur hacia el norte, comandado por el general Calcuchimac. Se le ofreció ser quemado vivo o convertirse al cristianismo y ser estrangulado, y eligió el estrangulamiento. Fue estrangulado en el poste después de que el sacerdote lo bautizara dándole el nombre cristiano de Francisco. Esa noche miles de súbditos de Atahualpa se suicidaron para seguir a su señor al otro mundo. En 1535 Pizarro fundó en la costa la ciudad de los reyes, pronto conocida como Lima y Trujillo, con lo que se inició la colonización efectiva de los territorios conquistados. Mientras tanto, su hermano Hernando, que había partido a España para entregar el quinto del rey a la corona, regresó portando el título de marqués para su hermano Francisco y el de adelantado para Almagro, al cual se le habían concedido 200 leguas al sur del territorio atribuido a Pizarro. Diego de Almagro, considerando que el Cusco estaba dentro de su jurisdicción, destituyó a Juan Pizarro y lo encarceló junto a su hermano Gonzalo. Francisco acudió desde Lima y firmó un acuerdo con Almagro en Cusco, tras lo cual Almagro partió para Chile. A la vuelta de su infructuosa expedición, Almagro trata de recuperar de nuevo el Cusco, el cual, defendido por su regidor Hernando Pizarro, estaba resistiendo un largo cerco por parte de los incas sublevados al mando de Manco Inca, que había conseguido huir de los españoles. Mientras tanto, Pizarro en Lima sufrió también el cerco de dicha ciudad por parte de Kizú Yupanqui, general y pariente de Manco Inca, quien tras estar a punto de tomar la capital, pereció en la batalla. La victoria de Pizarro en Lima se debió a su estratégica alianza con los señores étnicos enemigos de los incas. En este caso, en particular, destacó la alianza con la cacique de Guaylas. Estos acudieron a Lima con 5.000 hombres, quienes pelearon junto a los españoles en la defensa de Lima frente al cerco y ataque de Kizú Yupanqui. Tras la llegada de Almagro al Cusco, Manco Inca levantó el cerco, lo que aprovechó a Almagro para encarcelar a Hernando y Gonzalo Pizarro. Tras derrotar al lugar teniente de Pizarro, Alonso de Alvarado, en la rota de Abanay, llega a un nuevo acuerdo con Pizarro en Mala, en 1537, por el que Hernando es puesto en libertad. La paz fue corta y ambos bandos volvieron a enfrentarse en la batalla de las Salinas, cerca de Cusco. Los almagristas fueron derrotados y Diego de Almagro encarcelado. Tiempo después, fue condenado a muerte y ejecutado por Hernando Pizarro sin la autoría de su hermano Francisco en la Plaza Mayor de Cusco. Tras la muerte de Almagro, Pizarro se dedicó a consolidar la colonia y a fomentar las actividades colonizadoras en el Perú. Bien, eso ha sido todo por hoy con la campaña de Francisco Pizarro en el Perú. Bueno, las preguntas de esta clase son las siguientes. ¿Qué suceso facilitó la conquista del Tahuantinsuyo por parte de los españoles? Y la segunda, ¿por qué Pizarro no liberó a Tahualpa después del rescate? Bien, eso ha sido todo por hoy. Los dejamos invitados para una próxima clase que se titulará Siglo XVI en América. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. También esperando que esta clase sea de mucha utilidad e interés y muchas gracias por su apoyo. Pueden salir a recreo.